La Cuenca del Río Salitre La Cuenca del Salitre y todos los espacios del agua, eso significa quebradas, el río Salitre, los humedales, se va a llegar hasta la Petar Salitre y la intención es que los ciudadanos y nosotros como instituciones nos conectemos con los espacios del agua y entendamos en qué situación están en este momento y qué deberíamos hacer para recuperarlos. En este recorrido, liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente, participaron habitantes de las localidades que integran la Cuenca del Salitre, como Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Engativay y Teusaquillo. De la misma manera, los participantes conocieron diferentes situaciones ambientales relacionadas con factores naturales y antrópicos de la Cuenca. Hay ejemplos muy interesantes de qué pasa cuando la comunidad se organiza y lidera al Estado para que nos articulemos a trabajar juntos. Aquí la quebrada de la vieja, que era un basurero hace 25 años, es hoy una quebrada que disfrutan absolutamente todos los vecinos y un patrimonio ecológico de Bogotá. El objetivo de los Cabildos de Gobernanza del Agua es adelantar un proceso de presupuestos participativos, enfocado en la gobernanza del agua, en la gestión ambiental territorial y en la participación ciudadana y decisoria. Estamos invitándolos no solo a conocer los espacios a través de los recorridos, a entenderlos, sino a ayudarnos como Estado a definir qué debemos hacer y cómo vamos a invertir el presupuesto para recuperar estos espacios. ¡Suscríbete al canal!